Así se acaba todo compadre, así, así se acaba Se acabó la palabra cariño que yo con ternura a diario te daba Ese amor que era grande, re grande, en unos instantes no ha quedado nada Ni una risa con ganas siquiera, ni un adiós, ni una buena llegada Se acabó la palabra cariño, nomás por un celo en un momentito Ese amor que era grande, re grande, así de repente quedó re chiquito Pero no he de desear que te mueras para verte aunque sea otro poquito Se acabó, se acabó la palabra de cariño, cariño, cariño Nunca más volveré a mencionarla, solamente que vuelvas conmigo Por lo pronto yo voy a enterrarla y mi Dios es mi solo testigo Así se acaba todo, por una palabra nomás Se acabó la palabra cariño, nomás por un celo en un momentito Ese amor que era grande, re grande, así de repente quedó re chiquito Pero no he de desear que te mueras para verte aunque sea otro ratito Se acabó, se acabó la palabra de cariño, cariño, cariño Nunca más volveré a mencionarla, solamente que vuelvas conmigo Por lo pronto yo voy a enterrarla y mi Dios es mi solo testigo Subtitulado por Jnkoil Gracias.